Más de 6.000 turistas comenzaron a llegar desde hoy a Santa Marta en la continuidad de la temporada de cruceros programada para este año. Roque Medina, ¿cómo fueron recibidos los turistas? Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. A decir verdad, con mucho calor humano, así han recibido los amarios a los 1.800 turistas ingleses que llegaron esta mañana a bordo de un crucero al puerto local. Por donde han pasado, estos ilustres visitantes han recibido la hospitalidad de cada uno de los habitantes de la capital del Magdalena. Maravillados con Santa Marta, quedaron 1.800 turistas del Reino Unido que llegaron esta mañana a bordo del primero de los dos cruceros que están programados para arribar hoy y mañana a la capital del Magdalena. Todo es muy bonito, el clima es muy agradable, las playas se ven muy bonitas y el puerto se ve, las montañas están muy bonitas. Todo lo que me habían dicho de Santa Marta parece que es verdad. Los ilustres visitantes no solo recorren a esta hora los sitios turísticos más emblemáticos de la ciudad, sino que aprovechan para conocer sobre su cultura. Es la primera ciudad del Caribe colombiano en visitar, Santa Marta es muy hermosa y todo lo referente a la cultura indígena para mí es interesante. Para las autoridades, esta temporada de cruceros activa no solo la economía de la ciudad, sino su imagen internacional. La mayoría baja la ciudad y hay una oferta variada, las agencias han podido empaquetar, como sabe Santa Marta no solo es playa y mar, sino que tenemos todos los pisos térmicos en la Sierra Nevada, el Parque Tayrona, el Centro Histórico, la Quinta de San Pedro. Para mañana se espera el arribo de un nuevo crucero, con lo que el turismo se confirma como el principal renglón de la economía en Santa Marta. Hay que decir que este es el noveno de los 24 cruceros que están programados para este año en la ciudad de Santa Marta. Las autoridades han dicho que estos cruceros le están dejando a la ciudad unos 14 mil millones de pesos al año. En Santa Marta, Roque Medina, Noticias Caracol.